Carlos Larraín dio un concepto que todos compartimos en relación a este gobierno, los trató de inútiles. Pero lo más preocupante que dice Carlos Larraín es que esta gente, los del gobierno, Gabriel Boric, George Jackson, el gobierno en sí están preparando un golpe de Estado. El ex senador y ex alcalde de las Condes, Carlos Larraín, de Renovación Nacional, lanzó duras críticas contra el gobierno y afirmó que esta gente está preparando un golpe de Estado. Ojo, esto es grave. Escuchen lo que dice Carlos Larraín. Esta gente está preparando un golpe de Estado. Cabe mencionar que el expresidente de Renovación Nacional fue visto jueves pasado en el lanzamiento de la lista que lidera la senadora María José Gatica para las elecciones internas de su partido. Según consignó, Carlos Larraín señala que su colectividad tiene que dar un giro y que se debe cuidar el 62% de los votantes que rechazó la propuesta nueva de la Constitución en septiembre del 2022. Es decir, que hay que cuidar a ese 62%, que es un capital de chilenos que hay que cuidarlo, que hay que respetarlo y hay que considerarlo más. Larraín lanzó duras críticas contra este gobierno. En tanto, además, el ex parlamentario también lanzó duras críticas contra la administración de Gabriel Boric y del oficialismo en general. No hace falta inventar nada. Estamos en manos de gente muy mal preparada que siguen con esta idea revolucionaria. Yo los llamé hace muchos años cuando salieron a la calle inútiles y subversivos. Me sacaron la madre, la abuela y otras antepasadas, pero lo sigo diciendo. Son inútiles y son subversivos. Bueno, yo comparto estas apreciaciones de Carlos Larraín en relación a llamar a esta gente que está en el gobierno como inútiles y bueno, y todos vimos que apoyaron la insurrección octubrista, ¿no es así? En esta línea, Carlos Larraín señaló que para subvertir un país no hace falta ser muy preparado. Hace falta estar dispuesto a romper, dispuestos al puñetazo y al manotazo institucional. Porque a su juicio, al juicio de Carlos Larraín, esta gente está preparando un golpe de Estado. Eso es lo medular, señala. Ahora, el gran problema de nuestro país es que está instalado en el centro del poder un grupo de personas que quiere quedarse a vivir para siempre en el poder. Se han fijado que ellos hablan de habitar el poder. Entonces, Carlos Larraín llama principalmente a Renovación Nacional, a despertar, a cuidar ese 62% de personas que le dieron un portazo al mamarracho constitucional. Ellos habitan ahí. No sé si son arrendatarios, propietarios, comodatarios u ocupas. Ocupas es el término que ha empleado muchas veces nuestro gran amigo Fernando Villegas, recordarán a ustedes. Que puede ser también, porque no dice, yo creo que son ocupas. Comentó don Carlos Larraín. Larraín sostuvo que como colectividad tenemos que impedir que este conjunto de señores inútiles y subversivos les metan las manos a las instituciones. Porque ese es el plan. Ese es el plan. Copar el Estado. Bueno, y como ustedes ven, ya se estima que han contratado a más de 100.000 personas que no hacen nada aparte de ideologizar. Concentrémonos en lo central. El problema chileno es político. Al cubo. Y nosotros tenemos que ejercer una acción política inteligente. Bueno, está bien, pues, señor Carlos Larraín. Pero mándenle ese mensaje a la gente, en este caso, de Renovación Nacional, que forman parte medular de Chilogamo, para que realmente se conviertan en una oposición potente. Ahora, lo que señala el ex senador, Carlos Larraín, es preocupante. No sé si cuando dice, esta gente está preparando un golpe de Estado. Porque si están preparando un golpe de Estado, bueno, ¿quién los va a apoyar? Los van a apoyar las instituciones armadas. ¿Quién los va a apoyar? Entonces, ahí hay que tener ojo. No olvidemos que en el Ministerio de Defensa está, podríamos decir, plagado de comunistas. Asesores y todo tipo de gente comunista. Entonces, ojo. Ojo con la advertencia que hace don Carlos Larraín al señalar que esta gente está preparando un golpe de Estado. Ojo. Ojo, señores de oposición. Ojo, señores de Chilogamo. Principalmente, ojo con ustedes. Ustedes tienen que prevenir y hacer lo necesario para que esto no se convierta en una realidad, como lo señala don Carlos Larraín. Nos vemos. Chilogamo. 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 Chilogamo.